Último vídeo de agosto, último vídeo de esta temporada Llega septiembre y se cierra un ciclo en el que me lo he pasado muy bien He disfrutado al máximo del mundo de la moda, de las experiencias que me ha dado Y sobre todo de la gente que he conocido Pero el abanico respecto a contenido se abre en este canal a partir de septiembre Esto viene a reír de una progresión, al final pienso que ha aumentado bastante respecto a conocimiento A la hora de desarrollar un vídeo Mentalmente después de un año desde que me mudé a Madrid He conseguido un equilibrio, como he dicho, mental Por lo que me siento en un level up y por lo que me veo en la capacidad de hacer cosas bastante más grandes de lo que hago ahora Y obviamente un aumento monetario que me va a ayudar a este nuevo proyecto Al final de este año he entrado a campañas con marcas que me van a dar la posibilidad de hacer lo que voy a hacer a partir de ahora Que subir moda tampoco era barato, pero bueno Así que la única forma que veo de aprovechar todas esas capacidades Me han conllevado durante todos estos meses a abrir el abanico a partir de septiembre El abanico de contenido en el canal Y sobre todo lo que me produce todo esto, el poder hacer más cosas a partir de moda Es la motivación que me da respecto a seguir subiendo contenido Obviamente ahora mismo lo que estaba haciendo, moda, ropa, estoy súper cómodo Pero pienso que es como todo en la vida Y todo te va creciendo, sobre todo mentalmente Llega un momento en el que tu cuerpo y tú mismo Teniendo un poquito de ambición vas a querer hacer algo más grande Por lo tanto este pensamiento lo llevo rondando durante varios meses Y a partir de septiembre empieza el nuevo ciclo Obviamente, misma energía, mismo dumas Pero simplemente desde otro ángulo de vista Y tranquilos que la moda es algo que me va a seguir gustando toda la vida Es una faceta que va a seguir a más o menos en el canal Y que sepas que todo esto ya prácticamente lo he comentado por Twitch Pero como no me sigue, hijo de la gran... Y para cerrar este ciclo, algo de lo que nunca he hablado respecto al tema de ropa Es de ropa vintage Así que hoy vamos a indagar en una nueva cultura La cual nunca hemos tocado en este canal Pienso que para finalizar es buena opción Eso sí, acompañado de una persona que sepa bastante sobre esto A la veréis quién es, seguro que muchos los conocéis Pero antes, aprovechando que vamos a hablar de ropa de segunda mano Hoy vengo a enseñaros una app que seguramente todo el mundo conoce Y en la cual voy a dropear 10 de mis piezas de mi armario Seguro que entre ahí hay muchas cosas que muchas veces me habéis visto y me habéis preguntado por ellas La app de la que hablo es Vinter Para que no lo sepas es una app de compra y venta de artículos De donde en principio hay de todo pero realmente yo la conozco por el tema de compra y venta de ropa Que creo que en su mayoría es de los que más hay De la moda, de la ropa, lo cual tanto tiempo me lleva una experiencia en esta app Si deciros de verdad que de todas las que he probado Personalmente es la mejor por el tema de que tanta gente Hay tanto tráfico dentro de la aplicación Y que el tema de vender algo es súper rápido Y el tema de comprar es también muy fácil Porque hay tanta gente que por pura probabilidad seguro que hay alguien que ha subido lo que quieres Y sobre todo lo que me flipa es que las ventas no tienen comisión Os acabo de hacer una selección de 10 cosas bastante guapas Para crear mi armario de Vinter Y básicamente lo único que tenéis que hacer es darle al link de la descripción O simplemente siguiéndome por DumasClo Y tenéis que seguirme porque aparte de esto que va a volar Iré subiendo más cosas mensualmente Así que no os preocupéis que todo lo que tenga que vender lo voy a vender por ahí Lo primero que vendo son estas Dunks Una zapa que no le he dado nada de gusto O sea está prácticamente nueva Creo que me la he puesto dos veces Estas adidas de Barley lo mismo O sea me las he puesto una o dos veces Este son estos pantalones de Stassi Unos pantalones que están guapísimos Me los pillé para básicamente Ibiza Pero aquí en Madrid no le voy a dar mucho gusto Este camisetón de Tommy Un poco arrugado eso sí Pero cuando lo envié estará planchado tranquilo Camisetón de manga larga De Real Batman Un camisete que me compré en Minishop Y que bueno no le termine de coger el gusto al rollo Taidai Como basado en la droga Stripi y todo esto O sea brutal Camisetita que compré en una tienda vintage Hace no mucho Que básicamente es de un festival de Alemania De Rocky Por aquí detrás tenéis todo el line up Una camiseta de Packbet o Rashbet Como quieras llamarlo Marca que lleva el de Goza Ruchimski Ahora mismo Suaderita de Huff Una suadera que ni siquiera me la he puesto Únicamente por detrás tiene como el diseño Se he estampado de un par de actrices No por Este pantalón Nike Cortito Lila Un pantalón que me queda un pelín grande Es una talla M Vale ha sido buena Y por último Algo que le di muchísima caña el año pasado Que está como nuevo Esto abriga más que una manta de tu abuela Así que todo esto Está en mi armario ahora mismo de Vinted Chequearlo Va a volar prácticamente todo Rapidísimo Y obviamente Un besito a Vinted Por apoyar estos vídeos Porque al fin y al cabo Estas cosas me ayudan al fin y al cabo A seguir haciendo cosas mejores Y te lo repito por si se te ha olvidado Te dejo por aquí mi perfil Para que me sigas Porque voy a estar subiendo cosas Cada dos por tres Seguimos con el vídeo Bueno muy guapo el coche de Vire Con las visitas que hay en agosto Se la ha comprado Toyota Aigo Cochecito de ocho caballos Con sus cuatro ruedas y tal Entrando al puto A ver si le ha tocado la quiniela tú No soy millonario bro No Ni cinco eurillos Seis con veintisiete Seis con veintisiete Seis con veintisiete Seis con veintisiete Y he puesto cuatro más Había puesto diez Ya estoy en perdidas Lo siguiente será Medio millón de euros Eh que son veintinueve ¿Cómo que son veintinueve millones? Veintinueve millones bro Bueno restale Te invito a algo ¿Qué querés que te compre? ¿Ahora mismo? Sí Ahora mismo dime algo No 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 pero con los veintinueve Un euro ya está Ah con los veintinueve No no un M4 El último integrante de hoy El que me va a enseñar un poquito La movida de las tiendas vintage Este maneja Este hijo puta ¿Qué pasa putos? Cuéntate un poco Darle like El video después de los videos de agosto Antes de que guardes Las zapatillas de Dios Misho Al Tito ¿Qué bonita? Está fresca Guapísimo ¿Hace una visita y ya Al Itu? Cerrada Este cabrón He estado de vacaciones Itu hijo puta Esto que sin curras Tío Aquí he empezado las tiendas Yo en esta es la única tienda de Madrid Que he estado de ropa vintage No sé por qué entré un día Pero ahí está Pues he estado la peor de todas Sí, ¿no? Joder De todas las posibles Sí, ¿no? Ahí no está mal, ¿eh? No es una tienda Ahora, no, no Ahora, ahora, ahora No le quiero hacer mal a la pama Es una tienda, chicos Lo ha dicho Ropa vintage Obviamente No va a ser solo ropa vintage Tenemos límite de 100 pavos 100 pavos para gastar Ropa vintage Primero Esta es posiblemente De las mejores tiendas de vintage Que hay en todo Malas Ángeles ¿Cuál? Flamingo Esta de aquí Flamingo Ah, Flamingo la conozco Pero estaba en Almería Flamingo, tío ¿Eh? Mira, mira ¿Qué ha pasado? A ver, aquí hay camisetas Que te rías tú Pero no para Te rías Ha sacado de comprar una cosa En el estanco Que es un pen de 10 euros Y está borracho Y ya está fumadísimo Vale, Templo de Suso Por si queréis chequearlo y tal Malasaña Hola, hola ¿Qué tal? Rollo camisetas rockeras azul Yo también me río Que la calidad sea Que tenga un puntito Aunque sea Que te caiga Que te caiga Que dé forma Exacto Yo entiendo lo que tú buscas Es algo que no sea de algodón Así blando Exacto Sino que te caiga bien Exacto Hay chaquitas de cuero increíbles En invierno me tenemos de nuevo Pero hoy Hostias, cuidado, ¿eh? En invierno Este rollo Hoy este rollo está bien, ¿eh? Aquí a lo mejor el diseño de estas Que están más tochas A lo mejor el diseño ya no acompaña tanto Ya Flow, la fiesta de tu pueblo Las fiestas de Almería Flow, flow Al fin y al cabo Lo bueno de este vídeo Es que yo no tengo ninguna experiencia En el tema de ropa vintage Entonces todo lo que voy a grabar Va a ser muy en pop No sé cómo van las tiendas Están muy poquitas Las cuales he pasado He dicho Vamos a meternos y tal Pero no tengo ni idea Así que vamos a descubrirlo juntos Vamos a ver todo Literalmente en primera persona Y me voy de viaje con mi padre Cerradísima Cerradísima tú O sea, has cerrado Todas las putas tiendas de vintage O sea, según comentan Cada tienda de malasaña Cada dos calles Hay una tienda Siempre o dos tiendas Pues está todo cerrado Es la última que hice nada Agosto ya, tío Me has desfrazado del canal, bro Ya, tío Me has desfrazado del rollo, tío Yo no puedo grabar ni un vídeo aquí Hemos empezado Un pelín de mala suerte Pero ahora ya Que hemos calentado Empezamos Este tiene su puntito Pero demasiado Es que esto aquí, bro Me mata, me mata, me mata O sea, una tienda vintage Es normal que te cueste más Encontrar cosas Que en una tienda normal Es obvio Son chollas Hay una selección De productos De nueva temporada Cada tres meses, tío Y es algo que te bombardean Que ya tienes una nueva colección En la cabeza Que te la han metido por todos los lados Y que se basa en un tipo De vestimenta que se lleva ahora Entonces es más fácil Que te entre, ¿sabes? Ahora, ropa vintage De todas las temporadas De hace años, tío También está bien Ese rollo Está bien, eh Es lo divertido un poco Ven, no, no, ven Ven ir Mirad Off-white, chaval ¿Qué cojones? Pero encima Es de... Estos tienes dos años, eh Son pantalones de bajas faldas Están guapos, eh ¿Cuántos son los pantalones cortos de volver? Ese es el único que me queda Es de ochenta ¿Ochenta? ¿Me lo pillo o qué? Sí, eh Está muy guapo Al vídeo, chavales Ahí, movimiento, va Está guapo, eh Este está muy guapo Este está muy tocho Ah, este es increíble, eh Este está muy bien, eh Este está muy tocho Lo que pasa es que este pavo No te va a dejar No me deja grabar Es muy antipático, ¿no? Sí Bueno, muy antipático Lo chavales, la de siempre La guarra Móvil en la mano Y nada más por culo Lo guapo que tiene esta tienda Es que hacen arreglos De los vaqueros Entonces los recorta Los arregla Las amazan movidas Y luego pues quedan Mira, está Y luego tienes Pues eso Levis 501 Todos originales De verdad O sea, no El típico Levis Que te mete en una tienda Vintage Que es más fake Esto es de verdad Todo esto es de verdad Original Y el tío le hace arreglos A poco Mira, cuánto vaqueras Ahí hay color blanco Crema Aquí conectado Los ojijitos Negros O sea, es como una selección Bien hecho La movida es que aquí Con un 100 pagos Pues te sale tan caro ¿No? Unos vaqueros Mira Guapa esta, bro Siguiente tienda Vas pa' ahí Y esta tienda conocía, ¿no? Y esta tienda De las mejores posibles Vamos al tío, tío Qué bonita, tío Este es tuyo Este es mi oro Este es tuyo, tío Este por lo largo, tío A tú más le ha gustado algo Es por lo largo de Harley, tío Es que a mí cualquier movida de Harley Que me vayas a enseñar Me va a gustar Sí, ¿no? Cualquier cosa de Harley Que me vayas a enseñar Me va a mola Mire, sujeta De la cor 24 pagos Y ya te lo debo ¿Qué me puedo comprar Con 2.000 euros? Va a ser el tío ¿Qué me puedo comprar Con 2.000 euros? Es que, bro Bro ¿Pero qué pasa hoy, tío? Es una locura Me estoy volviendo, loco Lleva un minuto aquí Y ya vayas 20 prendas He visto esta azul 18 pagos 18 pagos A mí me gusta Sí, no, a mí me gusta No tengo ninguna de este color, tío No es el estilo de Harley Porque es muy oscuro Tiene que ser, o sea, marroquero negro Pero yo creo que algo así También destaca al ser tan distinto Es guapísima, ¿eh? ¿Qué cojones, bro? A veces con un pedazo de motón Se ha dado en plan puestos Intento parar Pero es que cada 10 segundos Sacan algo, tío Hay algo nuevo Mira, mira, es una locura, tío Son los colores, ¿no? ¿Cuánto vale? 55 euros Por esto, bro Todo la gente preguntó Es que yo me lo pillaba, ¿eh? Es que yo me lo pillaba, ¿eh? Por menos de 100 euros Aquí, bro Y se ve, se ve, se ve en la... Sí, sí De la época, ¿sabes? Se ve de la época, sí Es de Gap Es de Gap ¿Qué dices? Pero esto es muy antiguo Vale, la gris la tenés Esta gris me la quedo de una Los puños son súper cerrados Cerrados, se te queda bombado, ¿no? Exacto, tío Vale, vale, vale Acabo de chequear esta camiseta, tío Hostia, está guapísima Me compraría de verdad todo, ¿no? Me la voy a poner Pero por tenerlo en el armario, ¿sabes? Joder, mira las cosas Joder, ¿verdad? Hasta aquí del sueldo Joder, no sé, no Ahí Ah, bueno, te he pagado esta, tío Creo Ah, esto Claro, ese es el mío Mira cuánto muestra, ¿eh? Ah, pues me hace un bifo Me hace un bifo Gracias, Vile, por pagarme las cosas Muchísimas gracias, muy amable Hasta luego Hasta luego Siguiente tienda Rolito Sport Vamos a ver Qué camiseta, hombre Qué labura Tiene que nostalgia, ¿eh? Oiga, la tasa de nadie, tío Buah Estamos buscando un estilo de camisetas típicas Los anuncios de Ronaldinho y Ronaldo Alzario 2002-2003 Es un poco este rollete Es un poco este rollete Es un poco este rollete Sí, sí, sí Joder, es que nada, nostalgia Sí, sí, sí ¿Cuál fue el primer mundial que viste tú, bro? El rollo que te marcara Ah, es que marcara el mundial del 2010, tío Obviamente Es que yo soy del 98, tío Tú, el 2006 Es que creo que fue 2012 el que me marcó El 2002 yo creo que fue el más tocho para mí ¿Quién ganó? Creo que fue Brasil contra Brasil-Italia ¿Fue la final? Puede ser Brasil-Italia Era todo Fue en Corea Fue en Corea Fue en Corea, si no me equivocaba O sea, que me corrija a la gente O sea, ojalá la haya cagado Que Ronaldo tenía el peinado este El triángulo en la cabeza Va a ser muy difícil encontrar exactamente el flow que quiero, tío Es un poco este estilo Es que yo creo que me vais entendiendo, ¿no? Un poco el estilo que digo Este es un camiseta, hombre Yo digo más oversized incluso, ¿sabes? Me lo imagino Es que me imagino que me dices Es muy cortita Qué bestialidad Para la segunda guerra mundial O sea, parece ejército alemán Sí, sí, en plan época nazi, tío Qué bestialidad No hacían los trajes de Hugo Boss, tío Total Me parece increíble Con esta zapa, obviamente, no queda bien Pero con otra zapa, bro Me gusta el corte de abajo, tío A mí me gusta mucho, tío Seguramente es lo que han dicho la zapa Me gusta la caída, tío Sí, sí, sí Te me mola mucho, tío O sea, esto obviamente con la Yeezy No es la favorita para este pantalón Pero queda como un rollo muy rockero, tío Imaginaoslo con otra zapa, tío O sea, me gusta mucho, tío De nada, me lo llevo de una Y última comprita Esto ha sido 45 pavetes, ¿vale? Yo he gastado, o sea, literalmente Un polo largo de Harley Davidson Está guapísimo Gris, tochito 18 pavos Y los pantalones 45, tío O sea, literalmente Un outfit guapo O sea, no llevo ni a 100 pavos Me puedo pillar un par de camisetas más Lo que pasa que, bueno Hay muchas tendas cerradas, tío Hoy no era el día correcto Tío, nada O sea, me sobra para comprarte Un par de camisetas, tío A mí me quedan 5 euros Para medio cubata Ya está Es que no vamos a tomar una Medio cubata, chavales 30 que te sobra a ti Y me invitas a comer Y a f*** Venga, vámonos Este tío se lo monta muy bien, ¿eh? Por lo que veo, vale No, no, no Siempre saca provecho Siempre, el ganador Siempre gana Y es verídico Esa risilla ha volado Esa risilla No se sabe por qué No, no, si se Mi gente sí sabe por qué Y lo repito por si se te ha olvidado Te dejo por aquí el perfil Para que me sigas Porque voy a estar subiendo cosas Cada 2 por 3